Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. Pese a que la nueva fórmula de movilidad alcanzó un porcentaje anualizado que supera al del aumento general de los precios, la actualización trimestral hizo que mes a mes los jubilados perdieran algo de poder adquisitivo, especialmente los que superan los 37.000 pesos al mes. El aumento acumulado en 2021 para jubilaciones y pensiones es del 52,7%, por encima del 51,1% anualizado que calcularon más de 40 especialistas convocados por el Banco Central para su relevamiento de expectativas de mercado. Aún así, los beneficiarios del sistema previsional perdieron este año alrededor de 18.650 pesos con la escalada de precios. El cálculo le pertenece al abogado especializado en materia previsional, Adrián Trócoli, quien destacó que durante el primer trimestre del año los jubilados y pensionados recibieron un aumento del 8,07%, pero durante los dos primeros meses, que no tuvieron actualizaciones de ningún tipo, sus áveres se despreciaron. Además, la inflación del periodo fue del 13% según el INDEC. Al trimestre siguiente lograron superar la inflación del periodo, pero igualmente, durante los meses en que no hubo incremento y dada la aceleración inflacionaria que promedió los 3 puntos por mes, los jubilados volvieron a resentirse, a la espera de cada actualización. Lo mismo sucedió en los meses que siguieron, hasta la actualización de diciembre, cuando efectivamente, las jubilaciones lograron alcanzar el aumento acumulado de los precios. Si se suman todas las pérdidas durante el año, los jubilados que cobraron la mínima perdieron 18.650 pesos. Los bonos no son remunerativos, pero incluso así, que les den 8.000 pesos no cubre nada, señaló el letrado. De acuerdo con Trócoli, si se ve el panorama general, se puede entender que las jubilaciones le ganaron a la inflación, pero si se toman en cuenta las pérdidas entre aumento y aumento, a los jubilados este año le quitaron un 0,64% del haber actualizado más de medio final. Desde el ente previsional sostienen que no es mejor mantener la fórmula de movilidad anterior, ya que incluso con las fallas señaladas por el abogado, esta nueva fórmula es superadora en 4,1 puntos porcentuales, dado que la fórmula anterior, sancionada en el 2017, hubiese dado una actualización del 48,6% al cerrar el año. En cuanto a los bonos para Trócoli, son las pruebas de que la fórmula de movilidad no fue suficiente, porque se debieron entregar tres anteriores al de 8.000 pesos que se pagó este mes, en los meses de abril y mayo, por 1.500 pesos cada uno y en agosto por 5.000 pesos. No obstante, estos no fueron para todos los jubilados, sino que se otorgaron solo a quienes cobraron la mínima y de forma decreciente hasta alcanzar el tope máximo, entre 29.062 pesos y 37.062 pesos. Los jubilados que superaban esa cifra no recibieron bono, por ello el especialista señaló que la deuda es con quien superan los 37.062 pesos. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.